También hay un tema muy importante, muy importante, es el tema de la educación. Nosotros hemos hecho la encuesta, la consulta, sobre el reinicio de clases. De hecho hoy vamos a poner en línea una consulta más breve sobre el inicio de clases en la educación inicial, primaria, especial, media general, media técnica. Hemos hecho una consulta cualitativa con las maestras, con los maestros, con los trabajadores, las trabajadoras, con los obreros, con las obreras, con el movimiento estudiantil, con las comunidades, con el movimiento bolivariano de familia. Esta semana de septiembre deberían iniciarse las clases en Venezuela. Nosotros hemos visto la experiencia del inicio de clases presenciales en el mundo. Hemos tomado en cuenta la encuesta, la consulta venezolana. Pero fíjense, España, se disparan los brotes de COVID a solo dos semanas del comienzo de clases. España. Estados Unidos. Polémico reinicio de clases. Y se disparan en varios estados de la Unión los casos de COVID. Aquí en España también, regreso a las aulas, se salda con incidencias por la COVID-19 en 53 colegios españoles. Italia. A menos de tres semanas, Italia. A menos de tres semanas del reinicio de clases. Volvieron a subir los casos del coronavirus. Aquí yo estoy con científicos y médicos aquí presentes. Alemania. Sufre un repunte de contagios de coronavirus en medio de la vuelta a las aulas. Corea del Sur. Cierra escuelas y ordena el regreso a clases online. Ante el rebrote del coronavirus. Hong Kong. Vuelve a cerrar las escuelas tras registrar un importante brote. Por donde lo veamos. Por donde usted lo mire. Por donde usted lo estudie. Sin lugar a duda. El regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia. Por eso no hay regreso presencial a clases en Venezuela. Y lo veremos si en enero regresamos. Por eso, como presidente de la república he decidido el no regreso presencial a clases. Y le he pedido la fórmula al vicepresidente social Aristóbulo Turis, ministro de educación y al ministro de educación universitario. Me presenten la fórmula para el reinicio del periodo escolar o el inicio del periodo nuevo 2020-2021 con clases, con teleclases o clases online. Alfredo Nazaret, esta orden te la voy a dar pública. Ministro Freddy Ñañez. Yo asigné el canal Vive TV como canal epicentro de la teleeducación en Venezuela. Y quiero ver cambios en Vive TV. Cambios inmediatos. Y que se convierta en un super canal con calidad, pero ya. Han pasado cuatro meses de que hice orden. Ya me dicen que ya estamos listos para tener un super canal educativo, moderno, atractivo. Bueno, vamos a ese canal. Vive TV va a jugar un papel fundamental en la nueva etapa con la pandemia de las teleclases y de las clases online. Pero toda la familia, padres y madres que estaban un poco preocupados, no os preocupéis. Vamos a mantener los servicios educativos del país vía online por teleclase. Bueno, correcto. Vamos a hacer la encuestica. Vamos a continuar en todo esto. Bueno.